El conversatorio sobre responsabilidad social cooperativa reunió a varios representantes de diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Rehabilitación, algunos circuitos escolares, representantes del Centro Biológico Las Quebradas y otros para unir esfuerzos y realizar propuestas de mejora. El fin de la actividad era escuchar a los presentes e identificar nuevos retos y escuchar propuestas, entre ellas estaba el hecho de que los estudiantes tenían pocas posibilidades de financiar sus estudios superiores. Bueno, el día de hoy, Responsabilidad Social junto con el Comité de Educación y Bienestar Social visitamos la zona de Pérez Celedón para llevar a cabo el conversatorio de responsabilidad social cooperativa. Nosotros, como parte de COPEANDE y bajo el lema 1 a 1, además de plantear una serie de acciones en el eje ambiental, social y económico, queremos comenzar a conocer los retos y necesidades que tienen el sector de educación de todo el país para plantear propuestas de trabajo en conjunto. Trabajar desde la educación en diferentes temas como inculcar a los estudiantes la importancia del ahorro, esto es uno de los compromisos de responsabilidad social que la cooperativa posee. Es algo muy interesante porque COPEANDE es una cooperativa cerrada al sector de educación, pero el sector de educación es un sector sumamente amplio y diverso. Cuando pensamos en educación, no solamente es escuela y colegio, hay aula abierta, educación nocturna, educación especial. COPEANDE desde hace un par de meses estamos diseñando una estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad en la cooperativa y hemos querido hacer una alianza con el CENAREC, el Centro General de Recursos para la Educación Inclusiva. Entonces, como parte del compromiso de la cooperativa, la idea es buscar ser cada vez más inclusivos. ¿Cómo? Desde el hecho de que los servicios sean accesibles a nivel comunicativo, de que haya un brochure en braille, por ejemplo en las agencias, incluso con el CENAREC, se ha valorado la oportunidad de que una persona de cada una de las agencias aprenda al ESCO. También fomentar el aprendizaje con el valor de la solidaridad, el valor está enfocado en el apoyo mutuo para dar a conocer que el trabajo en conjunto genera resultados positivos. Asimismo, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en los centros educativos fue esencial, pues se dio a conocer que no todos los centros cuentan con adaptaciones de estructura para el acceso de personas con discapacidad a los mismos, y además también el adaptarse pedagógicamente. Lo importante es realizar procesos formativos para los docentes, para que los profesores tengan conocimiento de cómo deben adaptarse ellos a los estudiantes con discapacidad que asisten a las lecciones. Y realmente, en cumplimiento de los valores cooperativos, la inclusión es uno de ellos que tiene que ver con cómo se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque la diversidad está en todas partes y la discapacidad forma parte del ser humano. Entonces, un reto para la cooperativa es ver cómo nuestros procesos también fomentan esa inclusión, también fomentan esa diversidad y también apoyamos a esos sectores que de una u otra forma muchas veces se ven excluidos del sector de educación. Definitivamente una responsabilidad social inclusiva y participativa para poder tener una visión más amplia del panorama social.